Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de este Mohamed Salah carta de 99 Futis Premium en FIFA 22 Ultimate Team Ya lo probamos durante 8 partidos, ya que los primeros 4 se usó a este Salah en esta cuenta Pero yo lo usé 8 partidos Es una cuenta que me prestó un suscriptor, Fabulustar Muchas gracias hermano por prestarme la cuenta para poder hacer rápido a Salah Ya que en mi cuenta me lo estoy haciendo, pero lo quiero hacer con más calma En los partidos que yo jugué que fueron 8 Anoté, fueron 13 goles, 13 goles y una asistencia Nada mal, de extremo delantero MCO En esas 3 posiciones fue donde lo probé 1.75 de altura, 71 kilos de peso tipo cuerpo Salah, muy clave esto Elevado medio en índices de trabajo Zurdo con 5 skills y 5 de pierna mala Lo de zurdo hay que verlo, porque Salah En todas las demás versiones sabemos que es un jugador que se cierra la zurda Porque es un jugador que tiene 3 de pierna mala Anteriores años tenía 2, de hecho el año pasado apenas FIFA 20 Bueno, FIFA 21, si no me equivoco le subieron a 3 de pierna mala Pero si revisamos FIFA 20 o FIFA 19 En uno de esos 2 años tenía 2 de pierna mala Bueno, FIFA 20 tenía 3 Pero según yo 19 para atrás tenía 2 El punto aquí es que Salah es un jugador que se cierra mucho la zurda Entonces las animaciones de la carta son digamos influenciadas por esto mismo Que les comento, que se cierra a la zurda Hay que revisar eso Igual tiene doble rasgo Chetado en tiro, colocado en tiro con pie exterior Pases elegantes y además de eso la 5 de pierna mala Así que hay que revisar eso en la cancha obviamente Vamos a hablar de esta carta Y es que, bueno, para mí lo probé incluso más de lo que ya debía Porque muchas veces yo digo que ya tengo digamos la suficiente opinión Como para subir una review Pero me tardo un poco A lo mejor me tardo un poco Porque bueno, digo ¿Sabes qué? Mejor lo que voy a hacer es Ponerlo ahora en esta posición Ahora voy a buscar este tiro en específico Y con este jugador me pasó Con este jugador lo probé un poquito más de digamos lo que debía Porque desde, yo creo que el tercer partido me di cuenta que era de las mejores cartas del juego Y me parece que si es un jugador con diferencia mejor que un Maximilien o que un Dembélé Mínimo Y voy a explicar esto de poco en poco Salah ya de por sí en la carta Tots era muy bueno Porque no nada más por stats Sino también por rendimiento Ser un jugador que daba garantías Que si tú querías comprar A lo mejor y no era el mejor extremo derecho del juego Para algunos por las skills Porque tenía 4 y 4, lo que sea Pero era garantías No le mejoran tanto en stats Porque si tú ves la carta Tots Le mejoran de la Tots a esta Le mejoran un punto en control de balón Regates Con postura En distribución le mejoran en casi todo dos puntos En tiro solamente lo importante Más 3 en fuerza de tiro Más 2 en tiro lejano Más 1 en aceleración Y más 2 en todo lo físico Obviamente Son mejoras Buenas No estoy diciendo que sean malas Ahí perdón Este Por el hipo Bueno No son mejoras malas Pero es una carta que ya pasa De ser casi perfecto para extremo A una carta perfecta Literal con 99, 99, 99 En ritmo, tiro y regate A la Ben Yedder De hecho Y es una comparación que me van a hacer mucho Y bueno Yo voy a explicar por qué Considero Como lo están viendo en la pantalla Que a mi opinión Ben Yedder es mejor jugador Van a decir Pero te estás aferrando Porque lo agarraste Y quieres sí o sí decir Bueno Escúchenme Vamos a ir paso a paso Salah es Lo digo de una vez Para mi Top 3 cartas del juego Este Junto a Neymar y Ben Yedder Para mi Ben Yedder es el 1 Porque de delantero Con diferencia me parece el mejor Y de extremo MCO rinde muy bien Neymar me parece el top 2 Porque tienen emociones únicas Tipo cuerpo Neymar Y aparte de MCO Me parece el mejor Y Salah me parecería el top 3 Porque agregan A este Cristiano Ronaldo Como una carta Peor Que este Salah Bueno mejor dicho Salah peor que Cristiano Que ahí me confundí Disculpen Este Porque sé que algunos Delantero Jugadores Les gusta mucho Cristiano Y les gusta este tipo De delantero físico Y Cristiano Es garantías También este año Es muy buena carta Yo me quedo con Salah Pero tú que buscas En un delantero centro Buscas físico Cristiano tiene Yo creo que el mejor físico Del juego junto a Gareth Bale Para un delantero Y aún así Salah es mejor que Bale Ahí sí creo que hay diferencia Pero con Cristiano La diferencia Con Bale Es que Cristiano Tiene sus propias animaciones Tanto a la hora de correr Tanto a la hora de meter cuerpo Como a la hora de saltar Jugar Por arriba Fías en un centro En un cabezazo Si ocupas un delantero killer Que te cumple esa función Si te la va a hacer Cristiano Y Salah no Por lo mismo Digamos que pongo De cierta manera En duda eso Yo Salah Lo pongo Top 3 Alguno será top 4 Y por eso Cristiano Está ahí Si tienes a Cristiano Y te gusta mucho Por el delantero El tipo delantero que es Quédate con él Yo no creo Que te vaya a gustar más Salah Aunque te lo puedes hacer Y ahorita voy a decir Por qué lo recomiendo hacer Primero Yo creo que claramente Es el mejor extremo derecho O extremo izquierdo Del juego Por qué Para mí Es la top 3 Mejor carta Ben Yedder es delantero Para mí Neymar es MSO Y por qué es mejor extremo Que un Neymar Que un Dembélé Yo pongo esto Lo físico Garrett Bale Es un jugador Es mejor físicamente Que Salah Bale es un 10 Salah no es un 10 Obviamente Por el tipo de cuerpo Pero lo que tiene Salah Que no tiene Bale Son 5 de pierna mala Tienes esa seguridad De pegarle con la pierna mala Que lo va a hacer bien Aunque ahorita voy a comentar Un detalle de la pierna mala Que ven en contras Entonces tienes A favor La pierna mala Tienes a favor Que es un jugador Anti mala conexión Porque a diferencia De Garrett Bale La movilidad De este Salah No te va a afectar Si tienes buena O mala conexión Va a rendir muy bien Independientemente De la conexión Que tú tengas O de la manera En la que tú juegues Va a ser más fácil De usar Entonces Más fácil de usar 5 de pierna mala Mejores links Posición central Para mí tiene todo En mi opinión Ojo Tiene todo Para ser mejor que Bale Y para Mejor que Dembélé Pues bueno Tiene igual 5 y 5 Y es un jugador Que creo que es más fácil de usar Tiene mejor regate Que Dembélé Además que tiene mejor fuerza O mejor físico Y también me pareció Muy muy fino En la definición O sea Comparándolo con Dembélé Es un jugador Que con zurda Me podría atrever A decir Que es el mejor colocado Que he probado El mejor tiro colocado Con zurda Junto O sea Quitemos lo de la zurda Es el mejor colocado Que he probado este año Junto al de Neymar Y Ben Yeder Yo creo Yo creo que ese es el tridente Tiro colocado Y luego ya Puede estar Messi Pero bueno Messi Messi si le pegas con la derecha Le va a pegar Con diferencia peor Que con la zurda Con la zurda es muy efectivo Y con la derecha no tanto Si se nota el 4 de pierna mala En ese sentido Y con Maximín igual Yo sé que Maximín Es más barato Yo sé que Dembélé Es más barato Pero te da mejores sobresalá Es algo importante Yo sé que no todos Tienen tiempo de craftear Pero aún así Tienes mucho tiempo O sea En el sentido de No en tu vida Tienes mucho tiempo Para hacer la sala Si le dedicas No digo que X horas al grindeo Literal Hacer los 10.85 Si de vez en cuando Mandar medias repetidas Lo vas a hacer Porque se va El 14 de septiembre Se va prácticamente En un mes 27 días Tienes para hacer la sala Y lo vuelvo a decir Es muy fácil Sacarle profit Ahorita yo le saqué A varias plantillas Que hice en mi cuenta Profit Y voy a enseñar Más plantillas Cómo sacar Profit Digamos En directo Que quiero brindar En directo Y además Tengo aquí una lista Que no están viendo En el pizarrón Porque se viene un video De Los mejores SBCs Que puedes hacer Ahorita O el orden Que SBCs Primero Que mucha gente Tiene esa duda Y luego Bueno Vuelvo a decir Salah Para mi top 3 cartas Me costó mucho Decir Si es que es mejor Que Neymar O no Pero es que Háganse la pregunta Lo quieren de delantero Contra Neymar Me gusta más De delantero Salah Por lo físico De extremo Me gusta más Salah De MSO Me gusta más Neymar Y contra Ben Yeder De extremo MSO Me gusta más Salah Porque tiene mejor Distribuciones de Salah Pero de delantero Centro Ben Yeder Porque Eso que digo en la contra Es muy zurdo Con la derecha Le pega igual de bien Lo van a notar Esto sí Lo van a ver Con Dembélé Siento que le pega raro Con la derecha Y también Salah Le pega raro Pero no raro de malo Raro De que La animación Para pegarle Es rara Vean los goles Que mete con derecha Son raros O sea Como que agarra el balón De una manera Para mí extraña No natural Y por lo mismo Se cierra A la zurda No es un jugador Que naturalmente Tiene 5 de pierna mala Como Ben Yeder Ben Yeder Cuando quiere Le pega con zurda Con derecha Y no va a tener Ningún problema Salah no Salah con la derecha Sí le pega medio extraño Tiene esa animación Medio rara Y aparte de eso Busca mucho más la zurda Lo cual creo que De vez en cuando Le puede llegar a afectar Por lo mismo De delantero centro Para mí Ben Yeder Sigue siendo indiscutiblemente El mejor delantero Del juego Ahora Para mí Vale o no vale la pena Mohamed Salah Para mí es un sí o sí ¿Por qué? Porque es top 3 cartas Del juego Porque comparado a Neymar Comparado a muchos otros SBCs Los sobres que te dan Son muy buenos Y lo puedes craftear De poco a poco Si tú quieres Tienes el doble 10-85 diario Tienes el 5-85 Tienes ya las mil cosas Que tenemos ahorita Para craftear Y lo vuelvo a decir Dura mucho Este Lo que le veo Que tiene por encima De Neymar Es que tiene un mejor físico O sea Eso se nota mucho En la cancha Lo que no tiene mejor Que Neymar Pues obviamente Es que Neymar No es un jugador Que busca mucho Una pierna O sea Él naturalmente Tiene 5 de pierna mala Pero aún así Salah Creo que define Un poco mejor Que Neymar O sea Los dos son un 10 Pero lo que tiene Salah Que no tiene Neymar Es que Salah Si mete los trayazos O sea fuerte Vaya Neymar como que Lo coloca mucho Pero no tan tan potente Que no me parece Tampoco una contra Lo vuelvo a decir Es como un tipo De disparo diferente Porque Neymar A lo mejor No te mete el trayazo De tu vida Pero lo pone En el ángulo Que no la va a parar El portero Por lo mismo Para mí está En Ben Yeder Primero El primer lugar Cartas del juego Ahorita Creo yo Segundo lugar Neymar Tercer lugar Salah Y Salah incluso Puede trepar a top 2 Ahorita digo top 3 Como para no mojarme tanto Porque Neymar es único Al final de cuentas Y Salah también Pero Neymar es todavía Más único Salah tiene sus animaciones Tiene su tipo de cuerpo Y todo lo que tú quieras Pero Neymar Literal Haces un regate Algunos regates Y es igual Entonces Saben Entonces por eso Lo pongo top 3 Ya depende Lo que tú quieres Delantero MSO extremo Pero de extremo Me parece el mejor Sin dudas Delantero Me parece De los mejores Yo creo que Por debajo De muy pocos De los que les enseñé Ahí en Peor Que Y de MSO También puede ser De lo mejor Del juego El mejor No Mejor Está Neymar Pero si está Bastante bien Si les ha gustado El video Denle like Suscríbanse Y compartanlo Con sus amigos Ya saben Que me pueden decir Abajo en los comentarios Que video En específico Les gustaría hacer Que review Análisis Lo que sea Y nada más Denle like Apoyen mucho Para que Pues nada Que le vaya bien De la review Y los quiero Mucho Esto ha sido todo Soy Frofilter Nos vemos Hasta la próxima Chao